Música Bien, vamos a ver cómo podemos insertar imágenes en un fichero HTML. Para insertar imágenes en una página web utilizamos una etiqueta que se llama IMG, es una abreviatura de Image, y lleva un atributo SRC, que es una abreviatura de Source o Fuente, y es a través de ese atributo que le decimos cuál es el fichero que queremos mostrar. Los navegadores web solamente pueden mostrar imágenes GIF, JPEG y PNG. Estos son los formatos de imágenes que muestran los navegadores web. Otros formatos de gráficos como TIFF, que es un formato de gráfico de muy buena calidad, BMP, PCX, etc. no son soportados por los navegadores. Quiere decir que nos tenemos que limitar a utilizar los formatos GIF, JPEG y PNG. Pues vamos a hacer un ejercicio que consiste en hacer una página web parecida a esta que vemos con imágenes de fondo. Y es de la siguiente manera, tenemos el fichero HTML con sus etiquetas HTML-HTML, un pequeño head con un título, y luego el cuerpo con las diferentes imágenes. Antes que nada, deciros que si queremos poner una imagen de fondo en una página web, podemos utilizar en el body, en la etiqueta body de la página web, el atributo background. Y el valor del atributo background es una imagen. En esta página de aquí apenas si se nota, pero sí que hay un fondo. De hecho lo podemos cambiar por otro. Y ver la diferencia. A ver... Voy a, por ejemplo, utilizar esta imagen que tengo aquí, se llama Marmolac. Es una especie de marmorizado. Defecto mármol. Cambio. El fichero HTML. Grabo el fichero. Y volvemos a cargar la página web. Veis que ha cambiado el fondo, ¿no? Que ahora sale un efecto mármol. Esto se hace con el atributo background en la etiqueta body. Bien. Luego, vamos a ver cómo insertar imágenes. Tenemos varios ejemplos aquí. Primero este. Es una etiqueta image con un atributo src. Y el valor de la imagen. Las imágenes que insertemos pueden ser imágenes locales. Que las tengamos en la misma carpeta donde tenemos la página web. O imágenes que estén en otra carpeta de nuestro mismo ordenador o servidor. O imágenes que estén en la propia web. En el primer ejemplo tenemos una imagen tomada de la página web de la universidad. www.umh.es Que de hecho Que la vemos aquí arriba. ¿Cómo hacemos para obtener la dirección web de una imagen que vemos en otra página? Pues es bastante simple. Vamos a www.umh.es Buscamos la imagen que queremos. Por ejemplo, es esta la imagen. Coloco el cursor sobre la imagen. Le doy con el botón derecho. Propiedades. Y en propiedades veo la dirección completa que apunta a la imagen. Que es esta. Incluso la puedo seleccionar y copiar. Entonces copio esta URL de la imagen. En mi página web. Y de esa manera tengo la imagen incrustada e insertada en la página web. Bien. Ese método es desaconsejable. Tiene algunas limitaciones. En primer lugar, estamos usando una imagen que está en otro servidor. En este caso que pertenece a la universidad. Pero es un servidor que no controlamos. Si mañana el diseñador o el programador de esa página web quita la imagen. O le cambia de nombre. O la cambia de carpeta. La imagen en nuestra página web se dejaría de ver. Es decir, no tenemos control sobre esa imagen. Así que en principio no es muy recomendable. No es buena idea. Insertar en nuestra página web imágenes de otros sitios web. Podemos encontrar que un día desaparece. Otra cosa más sobre imágenes. Además del atributo source, que es el que utilizamos para indicar cuál es el fichero que queremos mostrar. Tenemos atributos height y width. Que ya los habíamos visto para otras etiquetas del HTML. Height es la altura en pixels y width el ancho. Con esto, si yo no lo pongo, la imagen se muestra con la altura y el ancho que tiene. Con la propia altura y ancho de la imagen. Pero si se lo pongo, puedo cambiar la altura y ancho de la imagen. Eso en general no es muy buena idea. Y os contaré por qué. En este caso, que se trata de una imagen pequeña, le he puesto un tamaño bastante más grande. Que es la segunda imagen que vemos aquí en pantalla. ¿Qué es lo que notáis en esta imagen? En la segunda. Se ve un poco pixelado, exactamente. ¿Por qué? Porque la imagen es pequeña y al aumentarle el tamaño, como no aumenta la resolución, se nota el pixelado. Entonces, agrandar una imagen de esta manera es una mala idea. Y reducirla también es una mala idea. Por lo siguiente. Si tengo una imagen grande. A veces pasa que tenemos una foto de estas de cámara digital de 10 megapíxeles. Y quiero mostrarla pequeña. Si le indico aquí en el navegador, en la página web, que la muestre pequeña. La muestra pequeña, pero al descargarla, se descarga todo el fichero. Que puede ser 2 megabytes de imagen o más. Entonces, ¿qué pasa? La descarga de la página web es lenta. Si yo tengo una página web, imaginaos con un collage de fotos. Y todas las fotos son mucho más grandes que lo que se muestra en pantalla. La página va a tardar un rato en completarse. Así que lo ideal es tener las imágenes locales en nuestro servidor. No utilizar imágenes de otro sitio. Y ajustarle el tamaño al tamaño exacto con el que lo queremos mostrar en pantalla. No ajustar el tamaño con height y con width. ¿Para qué sirven height y width? Alguna utilidad tienen. Y una posible utilidad, una utilidad real, es reservar espacio. Porque a veces, una imagen puede, por algún motivo, no cargarse. Mismo podría ser que el usuario, el cliente que está navegando, no quiera mostrar imágenes en su navegador. O que la imagen tarda en descargarse. Si le ponemos el espacio, cuando se crea la página web y se empieza a previsualizar, el espacio queda reservado. Si no lo ponemos y la imagen tarda en cargarse, luego cuando aparece la imagen se recompagina todo y da un efecto bastante feo. Entonces, lo ideal sería poner la imagen en el tamaño que la queremos mostrar y además agregar el width y el height con la altura y el ancho real que tiene la imagen. Aunque esto a veces nos da mucho trabajo y no lo hacemos. Otro atributo más que tienen las imágenes es el atributo align, que permite alinear la imagen hacia arriba, hacia abajo. Puede ser top, bottom o middle. Es una alineación en vertical. Luego, en el siguiente ejemplo, vemos otra imagen. En este caso es el edificio Altavix. Y como no hay una URL, sino que solamente ponemos el nombre del fichero, me doy cuenta que es un fichero local. Que lo tengo, de hecho, en la misma carpeta donde está la página web. Y es esta imagen que se ve aquí abajo del edificio Altavix. La que estoy seleccionando ahora. En esta nueva imagen vemos que hay un atributo alt, que ya lo habíamos utilizado antes en otros elementos del HTML. Que sirve para que el navegador nos muestre un texto alternativo. Es decir, si yo coloco el cursor sobre la imagen. Lo que os decía es que el atributo este Alt permite que pongamos un texto alternativo. Que se visualiza cuando la imagen no se puede cargar. Para simular esto, le voy a cambiar el nombre a la imagen, de forma tal que el navegador no la pueda encontrar. La renombro para que no la reconozca. Y recargo la página web. Vemos que en este caso, donde estaba la imagen, pone un hueco. Y dice edificio Altavix. Que es exactamente el texto que aparece en el Alt. Guarda el espacio y pone edificio Altavix. Si renombramos de nuevo la imagen como JPG. Para que la pueda ver el navegador. Recargo y vuelve a aparecer la imagen. Bien. Bueno. Tenemos otro ejemplo más. En este caso es una imagen remota. Y le pusimos un texto Alt que dice imagen remota. En realidad no agrega nada nuevo a lo anterior. Es otra imagen de la página web de la universidad. Luego tenemos un ejemplo de imagen en párrafo. Es decir, las imágenes no solo las podemos poner sueltas. Las podemos poner dentro de varios elementos del HTML. Por ejemplo, aquí tengo un párrafo centrado. Que dice este es Miguel Hernández. Y luego viene la imagen. Y el texto quedaría así. Dice, este es Miguel Hernández. La imagen en una imagen pequeña. Con esta técnica de insertar imágenes. Se pueden insertar no solamente fotos o imágenes de la página web. Sino también botones. O elementos gráficos de casi cualquier tipo. Bien. Tenemos otra página web externa. Aquí tenemos una imagen con hiperenlace. Podemos utilizar una imagen dentro de un hiperenlace. Tenemos a href que apunta a la Wikipedia, a la página de Lenny Kravitz. Y donde debería ir el texto del hiperenlace, lo que hay son dos imágenes. Que son estas dos de aquí. Quiere decir que estas dos imágenes están activadas como un hiperenlace. Si yo clico aquí, salto a la página de la Wikipedia sobre Lenny Kravitz. Hay una diferencia entre ellas. Bueno, las dos tienen un texto alternativo que dice el nombre del cantante. Y en una de ellas tengo border igual cero. Por defecto, vemos que el navegador web, cuando uso una imagen como hiperenlace, le pone un borde de color. Eso hace que nos demos cuenta que esa imagen es un hiperenlace. Pero si quisiera que la imagen salga tal cual, sin el borde, le tengo que poner border igual cero. Explícitamente. Por defecto sí que le pone un borde. Y si quisiera que el borde saliera de cierto tamaño, también lo puedo hacer. Voy a probar ahora a ponerle border igual 7. Me sale un borde grueso. Bien. Vemos entonces que podemos controlar el ancho del borde. Le voy a volver a poner borde cero. Que era como estaba. Recargo la imagen. Lo que sí también podemos ver es que en otros navegadores, por ejemplo en el Google Chrome, por defecto no pone borde. En el Internet Explorer, por defecto, si no dice nada, a la imagen que tiene un hiperenlace le pone borde. Y con el Mozilla Firefox vemos que por defecto no le pone borde. La conclusión de esto, como los navegadores no funcionan todos iguales, es ponerle un atributo border indicando si queremos o no queremos borde. De esa manera se va a ver igual en todos. No queremos borde, border igual cero. Queremos una línea finita, border igual uno. Bien, esto es todo lo que tiene que ver con la inserción de imágenes en páginas HTML. Terminado. Me da email. ... ... ... Gracias por ver el video.